¡Songa de Maruca! 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 Hay está! ¡Panchito, mi normal! ¡A mí me toca darme la noticia lamentablemente! Se nos acabó el presupuesto y no podemos pagar ya a Compu! No, 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 no. . . . . a ver que hacemos, que quieren que hagamos aparte de estar haciendo el video lo que hacemos hay que reírnos a mi compadre tiene que me invite si quieren que me invite en la vida vamos a hacer unos merengues para entrar antes que nos caiga la noche antes que muerda el crepúsculo ok, vamos a ver si hay con la rica cumbia, cumbia colombiana vamos a hacer una rica selección de cumbias colombianas para que le vayan a la rica y las marijitas vamos a invitarlos ya entonces solo dice a ver aquí el mundo les ha dado trajetitas a ver si nos vemos dentro de 40 años ¡acete! y 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 La conga, ay, me picó la conga, ay, 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 y no me hizo nada, como Me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, me picó la conga, ay, 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 conga condenada ¡Feliz aniversario chicos, feliz aniversario! Ya vamos a llegar, allá afuera, ya, ya vamos por arriba ¡Feliz aniversario! 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 Gracias. 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 Gracias.